Tú mal y mamo pa' que mi gata prenda los motores Tú mal y mamo pa' que mi gata prenda los motores Tú mal y mamo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' que le de Mami, que yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todo lo que tienes, ella sale a vacilar Mi gata no pa' dejar de ver por qué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde ni un país de marquesina